Particularmente, mis proyectos han sido fundados sobre el sector del Cerrito, específicamente sobre la calle Adolfo Calle. Hemos hecho tres presentaciones de proyectos. Uno es la parte de tránsito, sobre la manera estacional, que sea todo el lado derecho. La segunda parte comprende entre la calle Seferino-La Moncurá y la calle Vendimia, a los efectos de que la municipalidad tome conocimiento del estado de La Arboleda, la cual tiene muchísima altura y en estos momentos ha pasado a ser peligroso, ya que muchos de ellos están prendidos fuego en su interior y habría que erradicarlo. Como esto es una competencia de la municipalidad, el expediente va a tomar curso con la parte de recursos naturales a la verificación y tratar de sacar esos árboles que comprenden entre la calle Vendimia y Seferino-La Moncurá. También recuerdo a la población que motivo de esto también es que hubo un accidente hace poco tiempo en donde le costó la vida a dos jóvenes. Es por ello que hay que tratar de mejorar toda esta circulación de Adolfo Calle. Y otro proyecto que comprende también al sector del Cerrito es mejorar la plaza del que está comprendida entre Espasandín y Cáceres-Bordón, una plaza que pertenece al barrio Alto del Cerrito, en donde hay muchos niños y esta plaza necesita muchas mejoras. Es por eso que en el día de hoy se han aprobado estos proyectos, a los efectos de que toda la comunidad tenga un lugar de esparcimiento y que lo sepamos cuidar también porque desde el municipio también estamos trabajando para que los vecinos formen una comisión y de esa comisión hacer que las mejoras que la municipalidad hace estén cuidadas, como responde.